Y contanos bien cómo surgió la idea de hacer Océano Ambulante. Bueno, Océano Ambulante al principio era un libro que iban a implementar Diego y Juan. Iba a hacer poemas suyos. Después, bueno, surgió la idea de ir sumando más gente. Y así, bueno, estamos todos los que estamos acá. Más autores nuevos también. Esta Matías, que es la primera vez que publica con nosotros. Contamos con tu presencia también. Y bueno, y así surgió la idea. ¿Y solamente es poesía o hay narrativa también en la antoramérica? Hay narrativa, hay relatos, hay poesía, poemas. ¿Y cómo fueron llegando todos los autores? ¿El material? ¿Ustedes hicieron convocatoria? ¿Cómo fue? Se hizo una convocatoria. Hay autores que ya publicamos. Que fueron sumando también parte de cosas que no habíamos editado hasta el momento. Y también autores nuevos. Sí. Que se sumaron a la antología. Un buen día. ¿Cuántos autores forman la antología? Y son 15 autores los que forman la antología. Bueno, y contanos de vos. Empecemos por vos y después, bueno, vamos a ir con cada uno que se va a ir presentando. Y primero va a leer un texto propio y después charlamos, ¿no? Sí. Contanos bien, vos escribís poesía o narrativa. Y un poco en poco. Yo creo que depende de cómo salga en el momento también. Generalmente narrativa. Son relatos cortos que escribo. ¿Y hace mucho que escribís? Y escribo desde chica. Me acuerdo que leía los libros y les cambiaba los finales. Y tenía una máquina de escribir vieja que era de mi mamá. Y solía cambiar los finales de los cuentos con esa máquina. Me encantaba el sonido y todas las teclas. Empecé por eso. Y después me enganché en escribir, en las cosas que me imaginaba. Las iba escribiendo y ordenando cuentos. Y seguía haciéndolo hasta hoy. ¿Y qué temas te movilizan más en el momento de escribir? Creo que son las cosas cotidianas. No me pasa de sentarme a escribir y decir, bueno, voy a escribir algo y que salga. Tiene que ser algo que me movilizó, que viví o algo quizás que para todo el mundo. Quizás es algo cotidiano que me hizo, me disparó a escribir eso. Y en el momento de escribir te surge eso, ¿no? Pero después con el tema de la corrección, ¿cómo te manejas? ¿Sos muy correctora, o lo dejás como surgió? No. No, el primer borrador yo creo que es como nos pasa a todos. Es largar lo que tenés adentro y lo que te sale en el momento. Y después sí, lo corrijo bastante. Sí. Lo corrijo bastante. Le busco quizás sinónimos o formas de decir diferentes, para no ser repetitivo. Porque a veces lo que te sale es, en un modo literario no está bien. Entonces sí, le busco un marco a eso. ¿Y es la primera vez que publicás? Es la primera vez, sí. Tengo que confesar que no me animaba al principio. ¿Por qué? No sé, lo veía como que quizás era muy joven todavía para publicar. Estructuras que se pone uno. Estructuras mentales que después te das cuenta que no dejan de ser eso. Una estructura y quizás hay que perderle un poco el respeto a esas cosas. Está bien, lo tengo hecho. Como dice Diego, es una forma de terminar, de dejar de corregirlo también. El publicarlo. Y ya está, está ahí. No lo puedo tocar más porque ya está publicado. Es eso. Y ahora lo ves en un libro, ¿no? Y es tu primera publicación. Bueno, ¿qué sentís? Es raro. Hoy es el primer día que veo el libro. Hasta hace poco eran hojas sueltas porque era una prueba que nos dio la imprenta. Y ahora tener el libro en manos es raro. La primera vez que tenés algo tuyo. O ver tu nombre en un libro. Es loco. Es loco porque estoy acostumbrada a publicarle a otros. Y es mucho más sencilla publicarle a otros que publicarte a vos mismo. ¿Por qué? Y quizás porque no implica mostrar algo tuyo. Realmente. Es un poco como estar desnudo. Esto de publicar en un libro. Son cosas quizás muy internas. Porque es mi modo de escribir también. Es sacar algo de adentro y plasmarlo ahí en un papel. Creo que es una forma de escribir de todos. Pero en el momento lo siento como muy visceral. Entonces se siente como quebrada esa intimidad. Un poco. Pero está bueno. Es una forma de decirle chau a esas cosas. Dejarlas ir. ¿Y es importante la mirada del otro? Ponerle quien toma el libro y empieza a leer en voz. ¿Qué efecto causa eso? El otro día estábamos debatiendo eso con Diego. Porque creo que es muy subjetivo el tema. Yo, a mi entender, uno siempre escribe. A no ser en ese primer borrador que yo te digo ahí. Volqué todo lo que me pasaba en el momento. Una vez que vos lo transformás en algo más. Siempre estás, inclusive inconscientemente, pendiente de la mirada del otro. A la hora de buscarle formas de expresarlo de una manera diferente. Yo creo que eso está a la hora de corregirlo. Quizás no en esa primera instancia porque fue una catarsis. Pero después para transformarlo de un modo publicable, yo creo que sí. Uno está pendiente de la mirada del otro. ¿Y cuando ya está publicado? Y es como que ya está ahí. Que lo tomen como lo tomen. No sé. Creo que es un poco eso. Una vez que ya está ahí publicado, no sé. Lo tengo todavía que procesar igual. Porque ya te digo, es la primera vez que veo el libro hoy. Y no sé cómo me va a pegar mañana. Hoy lo veo así. Estás emocionada. Claro, sí. ¿Nos lees un fragmento? Sí. Después vamos a seguir charlando con los otros integrantes de la antología. Y bueno, si queda más tiempo, leen más. Este se llama Noches de Cedrón. La quietud se esparza en la noche y ella pone la pava a hervir. Toma la vieja taza verde. Esa que tiene un hueco horrible en la manija y la remite a esa acalorada tarde de abril, hace unos tres años atrás, en la cual el papá de los nenes se la revolió por la cabeza cuando ella decidió decir basta. Siempre le tuvo miedo. Pero ahora, la tranquilidad y el silencio envuelven la escena. Silencio, sí. Cuánto lo anhelaba. Los chicos aceptaron bastante bien. La maestra de Andy ya no pedía tomar una reunión todas las semanas a causa del mal comportamiento o la dispersión del niño. Y Beth había aflojado un poco con ese asunto de los tics nerviosos. Cuando el ardor del caos parece tomar la punta, de a poco e imprevisiblemente, el alivio se hacía cotidiano. Agua en el desierto. Dos cucharadas de azúcar para el té de cedrón serán una cantidad adecuada para endulzar, pero no tanto, su realidad inmediata. Y este tipo, el primero que se atrevió a conocer después de tanta soledad, le aporta una nueva decepción a su agrietada esperanza. Piensa, entonces, en la poca gracia que posee para elegirlos. Una leve sonrisa se dibuja en su comisura derecha. Supo ser una mujer muy hermosa. Sentía la presencia de la embriada de los hombres una y otra vez. Se vieron al reflejo de la ventana que daba al patio y vi un mechón de rulo de azabache contornear su rostro. Y aunque hoy, algunas líneas adornecen sus ojos, la belleza se resistía a abandonarla. Tomó con ambas manos el té y se dirigió al living. Las luces continuaban apagadas, aunque la tenue luminiscencia que entraba desde la ventana le aportaba melancolía a su rincón predilecto del hogar. Encendió la radio y comenzaron a azorar los boleros. Algo dentro de su ser pedía gritos volver a sentido. Bebió. Perdió la vista hacia un punto cualquiera del otro lado de la ventana. Y como cada noche al bajar las horas, al fin lloró. Hermoso. La verdad que es muy lindo. Gracias, Chico. Y contanos, este es lo primero que publicás. ¿Tenés proyecto Publicar Otra Cosa? ¿Estás escribiendo algo? Tengo otras cosas escritas, sí. Y hay un proyecto a futuro, pero siento que me falta un poco. También tengo una idea de generar con otro fotógrafo, yo hago fotografía, armar un libro de dos fotógrafos y escritores. Ah, mirá qué lindo. Que hagan, claro. Que sea, bueno, un poema, un relato, un relato retratado con una foto de cada uno también. Y después hay algo también personal que, pero eso es más al futuro. Cuando se sienta preparada para dejar ir eso también. ¿Y qué sería? No sé, quizás son cosas como más íntimas o no sé cómo explicarte. Es difícil de explicar eso, me parece. ¿Y vos qué autores te marcaron o te gustan? Lo que pasa es que yo relaciono también mucho, en un momento me gustaba leer desde chica mucho sobre educación. Soy docente también y leía mucho a Pablo Freire, a Coelho. A Coelho, perdón. Tengo la mente a Coelho porque no me gusta a Coelho. Pensé que me ibas a preguntar quién no me gusta. A Galeano, perdón. A Galeano, por favor. Galeano y autores por el estilo, sí. ¿Y cómo vos decís que también estás relacionado con la educación, sos docente y ejercés? En este momento no. ¿Ejerciste? Sí, sí, ejercí un tiempo y ahora sigo estudiando más por el lado del arte. Estoy estudiando fotografía y hacemos... Bueno, yo en la editorial hago las tapas de los libros, así que estoy estudiando un poco sobre eso. ¿Vos qué tenías, alumnos de primaria o secundaria? Cuando ejercí tenía más jardín maternal. Tenía sala de bebés, sí. Bueno, ahí no te puedo hacer la pregunta que te iba a hacer. No sé cómo relacionabas la escritura con los chicos, pero bueno, porque eran bebés, así que... Bueno, ahora vamos a ir a escuchar un tema musical y después volvemos con la entrevista a todos los autores de la antología. Gracias.